Tengo un viaje a Irlanda, Andrés, y mil noches de una hermanda, sin olvidar. Lo que es mejor hacer, mil veces ya lo hicimos, lo que es mejor hacer, lo saben dos o tres, no más. Los edificios brillan entre un montón de gente. Veinte años no es nada si hubiesen sido presentes. Vicky me llamó de España ayer, me dijo que está cansada de extrañarte. Y no hablamos las cosas que siempre hicimos, los días lo vimos. Y después de colgar, me quedé observando las aguas del río. Y no hablamos las cosas que siempre hicimos, los días lo vimos. Y después de colgar, me quedé observando las aguas del río. Y después de colgar, me quedé observando las aguas del río. Y después de colgar, me quedé observando las aguas del río. ¡Gracias! Gracias.